¿Cómo se desarrolla una nueva campaña en El Hongo a beneficio de la casa San Vicente de Pol? El hogar de ancianos San Vicente de Pol. Estamos haciendo una peña en el día 26, el próximo domingo, a beneficio total a ver si podemos recoger dinero para comprar un pequeño aparato que es para producir oxígeno, que tenemos un gran gasto de tanques de oxígeno adentro de la casa y darle mejor calidad de vida a nuestros queridos abuelos que con el tanque tiene que estar encerrado, con el tubo y con el aparato puede estar en la sala de instrucciones que ellos tienen allí. ¿De qué se trata el beneficio? Es para comprar una peña, es una peña abierta, va a haber danza de niño, de danza mayor, me quedaron con firmar tango, que posiblemente también, y después cumbia y lo que venga, hay unos cuantos artistas entre cumbia y popular. ¿Y para la peña ya tienen los artistas confirmados? ¿Están citando los mismos? ¿Cómo es el tema? Ya tenemos todos confirmados los artistas, ya están todos confirmados. ¿A quiénes van a estar acompañando, por ejemplo? Mirá, no tengo yo la lista en este momento, porque el que tiene la lista es uno de los compañeros que está trabajando con nosotros, que es Wilmar Rosa. Ah, ahí está. Bueno, pero la idea principal es que la gente acompañe y que se sumen. Sí, esa es la idea, que se sumen, que nos acompañen, el bono colaboración es de 150 pesos, va a haber cantina, va a haber pancho, va a haber hamburguesa que han adonado, creo que también van a adonar tortas de fiambre, va a haber una cantina bastante surtida para la gente, va a haber cerveza, bebida alcohólica y gaseosa, para el que nos apetece alcohol. Bien, así que Centro Barrio 3, ¿qué día y a partir de qué hora? El Centro Barrio número 3, Longo, a partir de las 19 horas a las 01, que es el Centro Barrio número 3, Longo. Ahí está, ¿qué día? El domingo, 26. Este próximo domingo es, este próximo domingo. Ahí está. Así que esto va a acompañar para cumplir ese objetivo tan necesario que es el tema del oxígeno para los abuelos ahí del hogar de ancianos. Exactamente, eso es. Es para poder, a ver si podemos darle mejor calidad de vida y un ahorro de costo de cada tubo de oxígeno que nos sale 5.000 pesos y casi se usa, en esta época se usa un tubo por día.